Para un pastel, se partirá por parte también del mundo, es un pastel para 4.000 personas, es un pastel de 2 metros, que es la forma de modesto. Va a ser algo, yo creo que lo único que es cual, es que se habrá realizado. Es sabor de almendra, me dijeron, también. Es que gusta la almendra. También, en este patio, van a estar los payasos entregando premios, analizando lo que es entre 5 y 6 de la tarde. A las 6, la que va a ver es de la cuestión musical, para ver tres grupos. En la concha acústica sería Yaredi, nuestra jornada está en el centro de Colabos México, va a estar el grupo Equinox y va a ser el grupo Par. Eso va a ser.